Mira esta nana como las dañan las vacas Mira esta nana como las dañan las vacas Abrele bote Puedes abrirle De abajo primero que no No Es que esta cosa la pusieron como arriba Donde En yo En yo Esta es la vacía que te miró tu cámara ¿Cuál? El anjo duerme al pie de la vaca Chalote No Aquí al pie del cerro viejo Aquí al pie del cerro viejo